El romance de ficción de Diego Boneta y Camila Sodi No han negado ni confirmado nada, pero ahora, unos videos que circulan en redes podrían confirmar que la versión de que son novios no está tan alejada de la verdad. Las imágenes fueron captadas en un restaurante de la Riviera Maya por un usuario de nombre Marco B. Cocorito. En uno de los videos se ve a los actores en lo que podría ser una cena romántica. De pronto, el actor mete la mano debajo del vestido de Camila, quien sonríe ante ello. En otro video la pareja se besa apasionadamente, sin preocuparse por lo que sucede a su alrededor. Por el momento, Diego y Camila no están juntos. El actor se encuentra de vacaciones, en Grecia con unos amigos, mientras que la ex de Diego Luna al parecer está en México. Más noticias en Diego Boneta, Vida y Amores de la Estrella del Momento, Fuente, Showbiz Daily.